Por medio del trabajo en conjunto de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y países amigos como Estados Unidos, Colombia y Panamá, más de una tonelada de cocaína le fue arrebatada al crimen organizado este miércoles. El cargamento fue localizado por las tripulaciones de la patrullera 110-2 General José María Cañas, así como la de una lancha intersectora que también participaba en la operación. El cumplimiento tuvo lugar en aguas del Pacífico Sur, a unos 106 kilómetros de la costa de la península de Osa, o bien 141 kilómetros del puerto de Golfito, posición en la cual los guardacostas lograron visualizar 46 pacas. La droga se encontraba flotando y adhería a una radioboya, el cual es un sistema de geolocalización satelital, utilizado por los narcotraficantes para que su ilegal mercancía, tras de ser abandonada temporalmente, luego sea ubicada y recuperada por sus cómplices. Las 46 pacas fueron trasladadas hasta la estación de guardacostas de Golfito, donde este juez personal de la Policía de Control de Drogas logró contabilizar 1.375 paquetes con un peso de aproximadamente un kilo de cocaína. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, indicó que, en cumplimiento, al igual que en muchos otros golpes opinados contra el narcotráfico, el intercambio de información y coordinaciones con fuerzas de seguridad de países aliados ha sido clave. Sí, es un detalle muy importante. Ayer en una labor conjunta con policías de otros países, con servicios de guardacostas de otros países, se logra la incautación de más de 1.300 kilos de clorhidrato de cocaína, una coordinación que hace una labor muy efectiva de guardacostas. Basado en la información, se hace un trabajo en el mar y se logra la incautación de esto, que este año la incautación de drogas es bastante alta, ahorita no tengo el dato, pero creo que a estas alturas andaremos más de las 20 toneladas y todavía falta para que el año termine. ¿Qué importante es el patrullaje? Sin duda alguna, el patrullaje conjunto, la colaboración de los países, las interceptoras y también las buques que nos donó el gobierno de los Estados Unidos nos ayudan muchísimo para hacer esta labor y sin duda alguna el tema humano de los oficiales de guardacostas que hacen una labor bastante efectiva para lograr estas incautaciones. Entre los lazos de cooperación internacional está la ayuda al servicio aeronaval de Panamá, la Armada de Colombia y autoridades estadounidenses, quienes constantemente están colaborando con el Ministerio de Seguridad Pública mediante el Tratado de Patrullaje Conjunto.